La construcción de un nuevo colegio en el barrio del Sagrado Corazón genera opiniones encontradas entre los vecinos. Por un lado, la alegría de poder contar con unas instalaciones renovadas. Y por otro, la pena de ver cómo se cierra el viejo colegio entre cuyas paredes se formaron generaciones de niños de la zona. Siempre que sea algo nuevo, pese a que este le va a bajar un montón de tiempo. Aquí estuviéramos mis hijos. Estupendo, sí. A mí sí. ¿Una nova dotación para o barrio? Exactamente. Si para mellorar, pues estupendo. Pero bueno, as miñas fillas foron a este colegio e foi muy ben. Os nenos de todo o rededor, incluidas as gándaras, todo por ahí, estudiaron a mayoría de esa generación aquí no colegio. Este colegio deu moita vida a este barrio. Da pena porque, por eso, porque sempre deu moitísima vida a este barrio. Para la zona me parece genial. Evidentemente, en todas las zonas debería haber unas instalaciones buenas para todos los niños. Es súper necesario, estrictamente necesario, porque a infraestructura que ten este, que da máis préstamo a Consellería, pues claro, son barreras arquitectónicas e iso causa moitos inconvenientes. Con la ilusión de ver el nuevo colegio, los vecinos tamén se quedan expectantes y esperan que el viejo centro no quede en el olvido y no se convierta en un nido de suciedad y en un lugar en el que se den cita los vándalos.